He visto a un soldado enemigo. Acabamos de perder el control del objetivo, Foxtrot. ¡Joder! ¡Estoy sangrando! ¡Necesito un médico! ¡Necesito un médico! Parece que hay un soldado antitanque enemigo justo a la oeste de su ubicación. Acabamos de hacerlos con el objetivo. Se acaba de neutralizar el objetivo. ¡Venga! ¡Nos vamos! ¡No! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡No me puedo mover! ¡No! ¡Afirmativo! ¡He visto a un soldado enemigo! ¡He detectado un helicóptero antiguo justo al sur de donde estás! ¡No me voy a matar! ¡Estoy atrapado! ¡Hombre, Nilo! ¡Ayuda! ¡Listo! ¡Ya puede volver! ¡Hemos perdido el objetivo, Shit! Tengua! Tengua! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Es desmobilizado! ¡Necesito algo de munición! ¡Joder! ¡Veo un helicóptero enemigo! Acabamos de eternos con el objetivo, Charlie. Se acaba de enfrentar el objetivo del Dante. Ya tenemos el control del objetivo del Dante. ¡Suscríbete al canal! 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 He detectado un helicóptero enemigo, al este de tu posición, acúbal, frío, lo califico. Hay un helicóptero enemigo al este de tu ubicación. Vale, veo a un soldado enemigo. Atentado, se ha tomado el ubicación en esta. He avistado un soldado anti-tanque enemigo. Veo a un soldado enemigo. He localizado a un soldado enemigo. El objeto local ya no es nuestro. ¡Ayuda, ayuda! ¡Losados! ¡Dependencia en mi oculta! ¡No quiero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!